Vamos a cambiar de tema ahora y vamos a saludar al presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Juan Curuchet, Rodolfo Bianchi, Claudio Andierena, los saludan. Gracias por hablar con la radio y con el canal del ECO. Muy buenos días. Un gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, fundamentalmente en este, si se quiere, comienzo de año, febrero arranca para muchos. No para usted, que sabemos que en enero estuvo trabajando mucho, pero a nivel económico, perspectivas y cuestiones que se vienen para el 2019, ¿cómo están viendo desde el banco las perspectivas precisamente para este año y fundamentalmente el tema del crédito, no tan parado hasta ahora? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, un año que va a ir de menor a mayor, pero que sin duda va a ser en muchos terrenos económicos mucho mejor que el año que terminó. Realmente creo que todos los argentinos celebramos que el 31 de diciembre que se fuera a un 2018, que fue muy difícil. ¿Por qué digo que va a ser mejor? Porque ya a esta altura, después de un programa monetario que lleva varios meses en marcha, se está consolidando una estabilidad del dólar y empezó, y se marcó mucho en los últimos 10, 15 días, un curso descendente de la tasa de interés, lo que se necesita para que el crédito recobre fuerza. Así que en el banco esta semana vamos a estar con alguna revisión de tasa y lo estamos monitoreando. Y bueno, esto unos pocos meses atrás no era posible. Así que yo creo que a medida que el año no hay ningún día decisivo, sino que todas las semanas un puntito, todas las semanas poder estudiar un plazo y de a poco las condiciones financieras van a ser más favorables y eso va a alentar a la recuperación económica, sin duda. Correcto. En cuanto a esta baja de tasas de interés que usted mencionaba, evidentemente esto es central para políticas que tienen que ver justamente con el crecimiento, con la producción. Sí, sí, claro. Me da presente el público que hay una tasa que es la que el Banco Central emite sus títulos, ¿no? Antes se llamaba LEVAC o se llama LEVIC. Bueno, esa tasa estaba, en dos meses atrás, arriba del 70%, hoy está en el 51,25. Son niveles muy altos todavía, pero es una caída significativa, es prácticamente el 50% en dos meses. Así que si mantenemos este ritmo, el panorama viene mucho mejor. Y la otra buena noticia es a nivel internacional, que siempre afecta a nivel financiero, que es la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, no siguió subiendo la tasa de interés y dio a entender que ha cambiado el contexto, que en los próximos meses tampoco la seguiría subiendo. Y ese había sido un factor, no solo en la Argentina, sino en muchos otros países, Turquía, por ejemplo, un factor importante que había agregado a la volatilidad y la incertidumbre y que ahora parece que no va a estar. Y otro elemento internacional relevante es la recuperación económica de Brasil, que es importante para la industria argentina, porque tiene un grado relativo y respetable de integración y cuando Brasil tracciona, ayuda a mover el Producto Bruto en la Argentina. Está Juan Curuchet en comunicación con Tantino Antidierta, presidente del Banco Provincia. Curuchet, ¿cuándo estima usted, si las cosas continúan como hasta ahora, que el crédito podría volverse más accesible como lo fue hace un par de años? No, pero le repito que no hay una fecha clave. Lo que sucede hoy ya es que a los bancos, con el actual contexto, les conviene alentar préstamos personales, tarjetas de crédito, antes que colocar en títulos públicos del Banco Central. Dos meses atrás era la inversa. Lo que está faltando es un escenario donde también sea atractivo el crédito de la inversión productiva a las empresas de las pymes. En el caso del Banco de la Provincia, porque es una preocupación de María Eugenia Vidal constante, vamos a salir las próximas semanas con algunas líneas de inversión a pymes. Estoy planificando una reunión con la Unión Industrial, tanto la nacional, la UIA, como la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, en las próximas semanas. Y la idea es empezar ya con líneas de inversión más atractivas. A veces la podemos anunciar antes de que termine el mes o a inicio de marzo. Y después a nivel agropecuario, bueno, el escenario, si bien financieramente sigue siendo complejo, el nivel productivo para la mayoría de los sectores es mucho mejor. Y se refleja hasta en un mejor humor social en las comunidades del interior bonaerense, donde el clima es otro que los grandes centros urbanos. Correcto. Ya que mencionó el sector agropecuario, lo consulto justamente sobre la política del banco para el sector, máxime considerando que se viene Expo Agro, donde habitualmente el Banco Provincia es protagonista. Sí, estamos en próximos días definiendo nuestra propuesta para Expo Agro, pero va a ser una propuesta atractiva con tasas sensiblemente más bajas, tanto en pesos como en dólares. En dólares son más bajas ya, pero vamos a ir más abajo. Y pensamos tener algunas líneas blandas para compra de maquinaria. E incluso para los fabricantes de maquinaria agrícola que están en la Cámara bonaerense, la mamá Gribas, en la Cámara que nuclea a los productores de maquinaria radicados de la Provincia de Buenos Aires, estar por lo menos tres puntos más abajo también. Así que va a haber, creo que Expo Agro es una buena vidriera, el sector ya va a llegar, algunos habiendo vendido, quizás han cobrado la cosecha, otros no, pero ya con buenos rindes, y va a haber una demanda de financiamiento que esperamos poder satisfacer adecuadamente, como venimos haciendo desde el inicio de la gestión, donde nos planteamos que recuperar al hombre y a la mujer del campo como cliente de toda la vida del Banco de la Provincia, y ser un socio del productor rural y un socio también de la agroindustria, que es una gran valor agregada. Correcto, estamos con Juan Curuchet, en diálogo aquí con la radio y con el canal del ECO, presidente del Banco Provincia. Vamos a algunas cuestiones del hombre más de a pie, Curuchet, si me lo permite. ¿Vuelven a toda la provincia de Buenos Aires los descuentos con el Banco Provincia, el 50%, una promoción que ha sido muy exitosa, pero que enero se fue solo para la costa? Bueno, y febrero también en la costa, porque estamos alentando en un mundo donde todo el mundo compara precios, incluso por internet o por el teléfono, estamos tratando de que sea más atractivo ver a la provincia que irse a otros destinos y sobre todo que irse al extranjero. Así que en febrero va a haber una fecha en la costa, tanto en la primera quincena como en la segunda quincena, y después en algún momento del año no está definido, lo trabajaremos con la gobernadora, por supuesto. Nuestra intención es mantener promociones importantes de supermercado, como hicimos en el 2017 y en el 2018, ¿no? Se lo preguntaba Curuchet porque hay otros destinos. Tandil también es un importante destino turístico en la provincia y no tiene ese beneficio. Sí, y lo que estamos pensando, Tandil está también muy instalado, particularmente en Semana Santa, más allá de que es un destino de todo el año. Queremos trabajar una oferta en Semana Santa y quizás otro fin de semana largo para Tandil, porque es cierto que es una plaza con mucha atracción hotelera, que se sigue expandiendo, que tiene oferta de calidad. Pero después para el habitante de Tandil, para el tandilense, daría la promoción a lo largo del año, bueno, falta ver cuándo se lanza. Esa promoción, y es raro tener un reportaje que no me pregunten, porque tiene un grado de aceptación masiva muy grande, ¿no? Ahora, justo yo mañana voy a presentar en el gabinete de la provincia a María Eugenia y a los demás ministros en el resultado del 2018, y se llega más o menos a un millón de clientes que usan la promoción a lo largo del año, de lo cual es una enorme parte, son docentes, son jubilados, son trabajadores municipales, así que llega donde se necesita. Y por otro lado son los beneficios que normalmente los bancos competimos para dar, porque se compite mucho en tarjetas de crédito, en promociones y beneficios, pero damos algo que la banca privada u otros bancos públicos no se han animado a dar y no se nos orgullece como banca pública poder estar cerca de los bonaerenses y con este beneficio. ¿Está hablando de esta promoción que le ha significado al banco? Digo, ¿se han incrementado el número de plásticos a partir justamente de lanzar este tipo de promociones tan agresivas? Sí, sí, en dos planos, en cantidad de tarjetas de crédito y en cuentas particulares que se hacen clientes de bancos de la provincia, y el otro tema que es muy relevante es lo que se llama la activación. Es decir, mucha gente tiene la tarjeta y prácticamente no la usa, y con esto hay decenas de miles de bonaerenses que valoran tener la tarjeta, sea de crédito, sea de débito, del banco de la provincia. Y lo que se ve mes a mes es el incremento de lo que llamamos cartera general, es decir, la gente que elige el banco de la provincia, independientemente de que tenga una cuenta sueldo de la entidad, es decir, fuera de la nómina de empleados estatales o de los lados provinciales, ¿no? Así que mes a mes viene subiendo la cantidad de bonaerenses que libremente se incorporan al banco de la provincia para tener los beneficios del banco. Curuchet, le agradecemos mucho esta comunicación aquí con el Ecomultimedios de Tandil. Bueno, un gusto estar nuevamente en contacto, y ya que es la primera oportunidad del año que hablamos, les deseo lo mejor a ustedes para el 2019. Lo mismo para ustedes, y cuando ande por la ciudad lo esperamos con gusto aquí en el ECO. Sí, sí, yo antes de dos meses estoy por ahí. Ya ha tenido la gentileza de visitarnos, y el 2019 no será la excepción. Un abrazo grande, que estén muy bien. Un abrazo, un gusto. Gracias. Juan Curuchet, presidente del Banco de la Provincia.